W y A T Se monta en el gallardo, rujo al tráfico Donde quiera que se mete, se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo magico Acerrando que sabe que yo la estoy chequeando Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay química, entre tú y yo Perdiendo el temor, me está temblando por ti Llegó el magnate, todo te arrebate, arrebate Humo, licor, fresas con chocolate Media se puso nerviosa, roja como tomate Te estoy franqueando, pa' que me mate Me puede dar un arrebato Ella anda con un flow terrible, mira sus zapatos Perfecto mami, ya estoy bajo tu mandato ¿Quieres que me quite la ropa? De inmediato, princesa se le complace No lo dejes para mañana, lo que pase es que pase Pase, 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 que pase Si quieres saber el desenlace, cáigale al avance Su, 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 sub Viendo caderas, su, su, ella mató Su, 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 la cosa está buena Su, 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 bailando en el club Su, 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 hay química Su, 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 entre tú y yo Su, 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 perdiendo el temor Su, 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 su Viendo caderas, su, su, ella mató Su, 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 la cosa está buena Su, 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 bailando en el club Su, 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 hay química Su, 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 entre tú y yo Su, 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 perdiendo el temor Su, 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 su Movimientos extraños, 40 muecas Enciérrate conmigo en la biblioteca Me quemo Dale mami, coge los reyes Empezó el combate la chula con el supremo Me están mirando Mari, yo a nada le temo Ha comenzado el entrenamiento de deportes extremos Se mantiene el gallardo rumbo al tráfico Donde quiera que se mete se le quedan mirando Su cara de fiera tiene algo magico Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay química entre tú y yo Perdiendo el temor Me encantan sus historietas, son los número uno W. Yandel, Víctor Ignasi Daini Ustedes nunca van a trabajar en este nivel Apunta la trama a la herencia W. Kuhn Yandel, el regreso For class Hi, el verdadero químico Babi en el fuego Am Fi, el verdadero químico Si un rango Tu eres duro químico La verdadero químico Gracias.